...así como el hecho más relevante, ¿no es cierto?, ...ha sido la apertura de nuestro nuevo hospital Gustavo Frique... ...este es también un hito muy importante para el Servicio de Salud Villa del Mar Quillota... ...este va a ser el primer resonador nuclear magnético que va a tener el Servicio de Salud... ...y yo diría que el más moderno de la región. Para nosotros es realmente un orgullo el poder inaugurar la puesta en funcionamiento de este equipo... ...que va a permitir mejorar aún más la calidad del estudio y diagnóstico de nuestros pacientes. El equipo se compró con las bobinas y los softwares necesarios para hacer estudios... ...no solamente neurológicos y traumatológicos, que es lo más común... ...sino también estudios cardiológicos, de patología mamaria y de abdomen... ...ya dedicados a ciertas estructuras y patologías... ...principalmente funcionales cardíacas y patología oncológica. Hoy en día yo creo que es uno de los mejores métodos de diagnóstico... ...y como decía, con la ventaja de no utilizar radiación ionizante... ...que potencialmente pueda producir algún daño al paciente. Esperamos llegar en condiciones normales a realizar 800 exámenes mensuales... ...y esperamos subir de ese número cuando empezamos a funcionar en horario continuo 24-7. Esperamos llegar a una cifra final de unos 1.100, 1.200 pacientes al mes. Nosotros acá obtenemos imágenes del interior del cuerpo mediante un campo magnético potente. Excitamos las moléculas de hidrógeno en el cuerpo en todos los tejidos... ...y podemos leerlos y traducirlos en imágenes en blanco y negro, digamos. Estamos afinando algunos detalles con respecto al equipo... ...con respecto al flujo de los pacientes, a los tiempos... ...y luego queremos, obviamente, aumentar la cantidad de usuarios diarios. Estoy muy motivado para seguir aprendiendo en cuanto a mi carrera... ...y también para seguir ayudando a mayor cantidad de gente. Estoy feliz cuando me llamaron porque yo pensé que con todo esto de la pandemia... ...yo no iba a tener la posibilidad de hacerme la resonancia. Ahora yo feliz que el hospital haya vuelto a hacer estos exámenes. Está muy bonito, todo muy bien, acomodado. Bien complementado a todo el hospital, la higiene, todo precioso.